Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y lo estáis viendo, me acabo de meter al juego y lo primero que sale es Iniciar descarga Así que vamos a darle, mientras esto descarga, que son 15 megas de nada Tardará muy poquito Y bueno, iba a empezar el video en el castillo porque estaba solucionando el famoso error 803 Vamos a ver que personajes salen por aquí Si no jodo esto mucho Ana, bueno antes ha salido Sharena La verdad es que les he cogido un poquito de cariño por lo que os voy a enseñar Ahora cuando esté el video Mar, sobre todo Tiki no, porque no le tengo la verdad A ver, quien más sale por aquí Roy, algún día te conseguiré, no sé como ni cuando Pero algún día vendrás a mi colección de personajes de Fire Emblem Link, a Link creo que la tengo Y bueno, ya ha terminado la descarga Y ahora no me vuelvas a dar el error, por favor Mira, mira ese remix que me hace el chino loco Vale, hay nuevos héroes Ojo, nuevos héroes A ver, vamos a ver quienes... No, siempre me equivoco Vamos a ver quienes están aquí Bueno, aquí el remix de sonido que me mete el Nox Cuando grabo ya os digo, sin el Cantasia esto no pasa No pasa en absoluto Y lo tengo comprobadísimo Vale, bueno Entre que tienen que salir las notificaciones y eso A ver Hay un tal Eldigan Un cazador Sanaki el Apostol Olwen Reinhard Klein Y la Chasis Ya el resto Pues bueno Pero esos son los héroes legendarios de esto Vale Hay más gente aquí para... Para esto no Bueno, pues... La parte de Efraín ya me la he saltado Vale, a ver Que hay aquí Nuevos héroes disponibles A ver si podemos conseguir algún 5 estrellas de aquí también Promoción del Coliseo Madre mía, madre mía, madre mía Y la gran batalla esta que ahora os voy a enseñar Porque seguramente no vaya a estar Pero ahora os enseño una cosita, vale Esto es por superar el error 803 Vamos a recoger mis orbes Ahí está el personaje de San Eko Que siempre me viene a saludar Porque luego por Saga viene uno y me dice Vengo a salvarte de parte de Saga Mira, el de San Eko ahí, de mal humor He venido solo para hablar con Kiran Dime, ¿eres tú? Estoy aquí para transmitirte Un saludo de parte de una de tus amistades Pues saludos, San Eko Si estás viendo este vídeo, saludos para ti Venga, más plumas Ya tenemos casi 11.000 A ver qué dice Oboro Qué oportuno que vistáis de blanco Odio tanto la ropa oscura Que hasta me cambia la cara cuando la veo ¿Y tú qué llevas, hija mía? Si lo tuyo es oscuro Así que si alguna vez me ves haciendo una mueca rara Ya sabes en qué podría estar pensando Pues sí, en qué me vas a dar más plumas Y a ver esto Porque está brillando Vale, porque hay nuevos retos Vale, 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 vale Los de febrero ya me olvido Porque hoy es 27 Y mirad todo lo que me falta aún Ojalá, ojalá pueda Pueda completar alguno Pero lo dudo Así que ya haré los de marzo Vale, lo del gladiador Esto de lazos fraternales ya me olvido También Bueno, no, no Lo de lazos fraternales no Lo de lazos fraternales es nuevo Así que ojalá me salga alguien Pero bueno Estoy lejos de hacer invocaciones Y lo que no sé es si en luchar saldrá algo Vale, en encuentros voy a ver qué hay Vale, tengo el de lanzamiento de juego Que me darán 6 gemas Y Virion que ya lo tengo Vale, vamos a hacer el lanzamiento de juego Y esto porque está en vacío Vale, aquí está ¿Veis? Al equipo están todos Muy subidos de nivel ¿Por qué? Porque el evento de Daraen Lo conseguí completar De hecho os voy a enseñar aquí A los aliados En batallones Yo quizás se quede un vídeo largo Pero quiero llegar a las 20 gemas Aquí está Daraen Por fin Aunque sea de 2 estrellas Me da igual Se pueden ver aquí las estrellas Aquí la veis Pero por fin Por fin conseguí a Daraen La del 25 La del 35 Ya pasé de hacerla Eso sí Me costó muchos reinicios de energía Mucho luchar en la torre de batalla O sea en la torre de práctica Perdón Torre de batallas de Pokémon Pero por fin conseguí a Daraen Aquí está Y una alegría Una alegría hacerlo Y bueno Vamos a hacer este evento De las 6 gemas Bueno, 6 orbes Como veis Son nivel 5 y 15 Así que Para adelante E incluso Creo que puedo terminar El modo historia Hoy con nivel 31 Así que Vamos a por ello Y luego ya veré Que 3 gemas me consigo Pero bueno Esto ya ni me lo pienso Mira Anato acaba con La tal azura esta Si no explota el juego Yo lo siento por venir Con el equipo alto Pero se lo merecen Se lo merecen Más que nada Por todas las veces Que Que tuve que repetir La misión Y Y Y conseguirla La vez es que estuve Entrenando Haciendo combates Pero bueno Al final Mira Me encabezoné Y lo conseguí Así que esto Quiera que no Me garantiza El poder El poder conseguir Futuros eventos De este estilo Cecilia Cecilia Me suena Me suena algo Pero no se de que Y el Leo este Que tiene pinta de poderoso Aunque bueno A Marz Nivel 31 No le debería quitar nada Quizá el de 15 si Pero Pero este No vamos a darle rápido Para que nos den 3 orbes más No gemas Perdón Orbes Y he recibido Los dos Del cast De De solucionar el error Porque yo creo que no Venga 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 Carga Y que no me salga el error Por favor Vale Aquí tengo mis 3 orbes Vamos a hacer este también De nivel 15 Y estoy Estoy un poquito Que me vengo arriba Ya os digo Es que he conseguido Ahora Venga Ha sido como Por fin Tanto esfuerzo Y tanto entrenamiento Ya quita por lo menos Todo lo malo Que ha sido El El perder tantas veces Seguidas en este juego Mira Ya me quitan Algo de vida Estos personajes Bueno A Ana no Porque ha atacado Y le ha metido Un hachazo al tío Pero Seguramente Si le Si le quiten vida A mis personajes Olivia afuera Y voy a hacer lo mismo De antes No Marth para aquí Que ya Ya me he estado olvidando Yo de las compatibilidades Vale ¿Veis? Me quita 7 Y este Me quita 3 Pero bueno Van a durar Nada Leo fuera Porque aparte Le quitamos 22 por 2 Y esta también 17 por 2 Venga Voy a dejar la animación Y ya os digo Hoy prometo No enfadarme Aunque me maten A una unidad Pero ya os digo Es que es un poco Frustrante Tener el mismo nivel O superior Y que vengan Y que vengan Y te Te debiliten A las unidades Vale He recibido Esos dos orbes Así que necesito Completar 5 capítulos De historia Esto lo vamos a hacer Rápido Vamos aquí A la historia principal En normal A terminar Las dos partes Que nos quedan Que es el enmascarado Y el capítulo final Ya os digo Se quedará esto Un vídeo más largo Que de costumbre Pero se lo merece Otra vez vosotros Volved sobre vuestros pasos Ahora mismo Así que estás Del lado del imperio Dinos ¿Por qué te ocultas Tras esa máscara? No soy partidario De Emblem Ni de As Os lo digo Por última vez Volved por donde Habéis venido Obedeced Jamás O te apartas O no tendremos Más remedio que atacar Bueno Pues Lo dicho De cabeza Por ellos Y Anna le va a subir El ataque A Marth No se moverán Como siempre Porque son aquí Unos cagados de mierda En este juego Y nada Hasta que no les invades El territorio Me voy a tener Que quedar aquí Me voy a comer Este ataque Y este ataque Pero creo que No me van a quitar Nada De vida Ni Ni de historia Así que nada Vamos a dejar de momento Así Bueno Quizá Virion Debería venir Y vamos a terminar Fase Vale Pues Como soy Tontaco Vamos a poner aquí A Virion Que no podrá Atacar a nadie Pues he dicho Lo de Tontaco Y Marth No, no, no No revientes Ahora Juego emulador Vamos a subirle El ataque a Marth No me hagáis Perder la alegría Y bueno Ya veis Que le quita 31 A este tío De la armadura verde Que son También un dolor En el culo Porque Aunque él le quita Cero a Marth Véase Por Por las compatibilidades De armas En realidad Por ejemplo Voy con Con Anna Que es un personaje verde Y a los de azul Le debería ganar Pues no No les quita Una mierda Vale Me ha quitado 20 Ese Ese mago azul Y a ver si puedo Sobrevivir A su ataque Vale Ese se cura Me da igual Yo quiero acabar Con él Que es el El más problemático Seguramente Pues voy a tener Un problema Como no se cure Ahora Marth Vale Se cura Perfecto Vamos a cargarnos A este clérigo Y a ver Cómo podemos Hacer que Marth Sobreviva Distrayendo Vamos a intentar Distraer Vamos a meter aquí A las unidades Y venga Que se acerque a atacar Vale Ataca a Virion Pues gracias por hacer De Mira Mira Que potente es el ataque Que revienta el juego Gracias por hacer De De Como se dice De señuelo Para que te ataquen a ti Pero ya os digo Con Marth Creo que esto está Más que hecho Mira Me quita 3 La clérigo esta Venga Súbele el ataque No vamos a tener piedad Con ese tío Atácale Marth 25 Mira Por 1 Menos mal Que le hemos subido ataque Y venga Este tío se va a tomar Por saco Aunque no sabemos su nombre Pero yo sigo sospechando Que es el amigo De esta gente Y venga Ponte aquí Aunque van a acabar Contigo ya Pero así no atacan A Marth Y le damos oportunidad De que se cure Un turno más Normal que me maten A estas unidades Porque aunque Marth Este al 31 Estos están al 25 26 Y los personajes A los que nos estamos Enfrentando Deduzco que deben estar Al 20 Al 23 Vale Este clérigo Fuera Cosa que me parece Genial Y vamos a acercar A Marth Espero que no me quite Mucha vida Ese arquero Aunque bueno El arquero Byrd Ya lo decía yo A por si arena Vale Pues si vas a por si arena Vamos a hacer una cosa Marth ya está curado Esto ya está hecho Vamos a subirle El ataque a Marth Para que esa arena Sobreviva Y por lo menos Conserve Algo de la De la experiencia Que tiene O que ha conseguido Vale pues Acabamos con este tío No nos dan Experiencia obviamente Pero avanzamos En la historia Cosa que Que quiero Y a ver si Si esto acaba Ah no No puedo seguir luchando Pobres ilusos No os dais cuenta De que os han engañado Verónica no pretende Invadir vuestra capital Con su ejército imperial Se dirige a las ruinas Donde hacéis las invocaciones Para destruirlas ¿Qué? ¿Por qué? Quiero acabar con el poder De vuestro invocador Bueno Quiero acabar conmigo entonces ¿No ves lo que eso supondría? Creo que deberíais ir allí Urgentemente Un momento ¿Por qué no revelas Los planes de Embla? Prefiero mantener Mis motivos en secreto Espera No te vayas Maldición Se has fumado Alphons ¿Qué piensas de todo esto? No sé Lo que sí es seguro Es que tenemos que ir a las ruinas Y si es una trampa Es raro Pero por algún motivo Estoy seguro De que no nos ha mentido Que es vuestro colega Yo estoy segurísimo Al menos en la parte En la que nos dijo Que Verónica planea Destruir las ruinas Tenemos que impedir Que lo logre Kiran Uff Pues Arriesgo de perder Todos los personajes Pero lo hemos conseguido Y vale Aquí hay Uno azul Que es del que me tengo que encargar Y lo rojo y el verde Ya me darían un poquito igual Y hay una curandera Que Rabia me da Que haya tantas curanderas Bueno Pues vamos a hacer este La princesa de la muerte Y a conseguir El orbe A terminar la historia Y a ver ¿Cómo trata esto? ¿Eh? ¿Cómo habéis sabido Que estaríamos aquí? Que molestos En fin Si habéis venido En busca de problemas Que así sea Cambio de planes No tiene sentido Arrasar estas ruinas Cuando lo más sencillo Es destruirte a ti Kiran Vale Aquí está Es la maga verde Ya a ver Anna Tú tienes que ir de cabeza A por ese mago azul Me da igual que caigan Eh No A ti te voy a dejar aquí Y venga Marth Tú en cabeza Por este lado Y venga Turno del enemigo Que no se van a mover Seguramente Vale Y tenemos ahí a Xander Perfecto Vale Este Se va a acercar dos Y me va a atacar Así que Anna No hagas nada Eh Uno, dos y tres Me va a atacar Xander Eh Esta no Así que me voy a poner aquí Y lo único que voy a hacer Va a ser Subirle el ataque a Marth Y los demás Que se queden donde están Uff Vale Le suben el ataque a esta Y eso es lo que yo quiero Que se me acerque este mago azul Porque es el que más problemas Le va a dar a Marth Vale 19 por 2 Xander está afuera Yo pensaba que iba a invocar A más héroes Esta tía O sea que tendría aquí A los personajes principales De Del resto de juegos Bueno pues Este mago azul Se va a tomar por saco Con Marth Nos cargaremos a Verónica Seguramente Si no Pues mira Le subo el ataque Y lo hago Ahí está 35 que le quitamos Adiós Verónica Marth acaba contigo Lo siento Esto significa Que podremos tener a Verónica Si la desbloqueamos Y a ver Ataca a esta A esta Trovador Aunque bueno Lo mismo da Porque esto ya está hecho Ya os digo Aunque me venzan una unidad Me va a dar igual Porque ninguno de estos Me va a dar problemas Y vamos El rojo pues Como se sabe Ya le gana al verde Adiós Anna Vale Y el trovador este Me lo puedo cargar Con Virion Así que Marth Tú te vas a encargar De este Aunque bueno No tienes todo el movimiento Que deberías tener Bueno Pues podemos hacer una cosa Marth Tú vente aquí atrás Y te voy a subir el ataque Con esta mujer Vale Pues si te acercas Ya está muerto Y ahora sí que sí Vamos a dejarle El ataque subido Para el siguiente turno A Marth Y el pobre Virion Se queda aquí Un poquito apartado Pero bueno Lo vamos a poner ahí Por si acaso Vale Pues esto está hecho Nos pasamos por fin La historia O eso creo Porque Como veis en la recompensa Y en todo eso hay Hay nueve recompensas Una por capítulo Y aparte te dicen Que si superas La quinta parte Del capítulo nueve Pues te da una recompensa Y como hemos visto Casi todos los capítulos Tienen cinco partes Así que nada Ah, ¿por qué pierdo siempre? No es justo Vuestro reino lo tiene todo Todos esos héroes Un invocador Un país bello Y próspero Que vive en armonía ¿Por qué me restregáis Vuestra dicha por la cara? ¿Qué tengo yo? Pues tienen muy mala leche Verónica Se baten en retirada Aunque dudo que este sea Nuestro último choque con Embla De verdad No entiendo a Verónica Su padre El emperador Fue quien empezó A buscar héroes Para enfrentarse a As Tras su muerte Embla declaró El fin de la guerra Por fin tuvimos paz Hasta que ella Lo fastidió todo Su padre fue muy querido Por su pueblo Quiso hacer de Embla Un imperio rico y poderoso A todo costa Ese sueño Era compartido Por sus súbditos Incluso algunos de ellos Se quitaron la vida Tras su muerte Así de potente Podía ser la locura Que impulsaba Los designios imperiales De Embla La esperanza volvió Cuando su esposa La emperatriz Ascendió al trono Ella no compartía Las ansias de conquista De su difunto Marido Aunque Verónica No es realmente Su hija Sino fruto De un matrimonio Anterior del emperador Un día comenzó A penetrar En otros mundos Por su cuenta Igual que solía Hacer su padre Y también puso Sus ojos en As El pueblo de Embla Y sus consejeros La veneran Por ello Y le prestan Su apoyo incondicional Ven en Verónica Una heredera legítima Que comparte La sangre del emperador Y sus anhelos Sin embargo A pesar de tener El pueblo de su lado Siempre parece tan Sola Un momento Quiere decir Que se dedica A reclutar héroes Para invadir Porque se siente sola Si eso es cierto Nos espera un futuro Muy oscuro Por favor No nos abandones Kiran Me temo que la guerra Con Embla No hará más Que reclusecerse Los guardianes De As Te necesitan Pues esto Se queda aquí Creo Es hora de volver Al castillo Esperad Por ahí viene alguien Saludos Otra vez tú Creo que te debemos Estar agradecidos Si no nos hubieses avisado Las ruinas habrían No he venido A escuchar al avanzar Los héroes del mundo Del despertar Dicen que buscáis a alguien Cierto Un amigo muy cercano Cercano Llamado Zacarías Que lo tienes ahí Que es el del libro No os molestéis En buscarlo Nunca más lo volveréis a ver ¿Qué? ¿Qué sabes de él? ¿Dónde lo has visto? No tengo nada más que decir Espera No te vayas aún Detente Alfon No lo sigas No conocemos Sus 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 intenciones Esta vez Si podría ser una trampa Pero Comandante Es una orden Aún no sabemos Si es un aliado O un enemigo Estoy segura De que tarde o temprano Volveremos a verlo Pero parece que tiene Información sobre Zacarías De acuerdo Acataré la orden Solo espero que mi amigo Este bien donde quiera Que se encuentre Vale pues Un orbe más Ya tenemos 17 Y se han añadido Nuevos Modos Y nuevas O sea Nuevos modos de dificultad Y un piso nuevo A la torre de práctica Y ya está Hemos terminado La historia Normal Vamos a pasar A la difícil Y ya os digo Voy a conseguir Tres orbes rapidito Aquí En el mundo de conquista Aparte Mira Tienen el nivel suficiente Yo voy a ir con este equipo Para hacerlo rápido Y así pues mira Seguimos haciendo la historia Aunque sean difícil Y luego haremos la extrema Y yo creo que ya Va a haber suficiente Fire Emblem Para todos Bueno Como lo superamos el nivel No me voy a fijar mucho En debilidades Ni nada de eso Voy a intentar hacerlo rápido Es más Lo puedo poner incluso En automático Ya que descubrí Que estaba El combate automático En el Yu-Gi-Oh! Duel Links Pues vamos a ponerlo aquí Y así pues Mientras yo voy hablando Pues que se Se muevan las unidades Y hagan sus cositas Mira así puedo quitar el ratón Y no molestan la pantalla La pobre Anna Siempre la atacan Pero bueno Aquí no tiene mucho que perder La verdad Debería ser suficiente Para ganar El nivel que tiene Y mira Por ejemplo A Camilla Se la ha cargado un golpe Me había olvidado Que estábamos con Fire Emblem De estos últimos Que han salido Vale pues Ya una arriba Al menos Xander Que no pinta nada Aquí De hecho estaba Con Verónica Pero no ha hecho Nada más Y bueno Ya que ha terminado La historia O una de dos O ese chico Vuelve a salir En El de los libros Que yo sigo diciendo Que es Zacarias O vuelve a salir Más adelante En En mayores niveles De dificultad De la historia O tendrán que sacar Un evento Para ver quién Quién es en realidad Este chico Bueno pues Lo importante Ya lo hemos hecho Que es Completar un capítulo Ya no os voy a leer Los Los diálogos Ni nada de eso Vamos a tener que Restaurar energía Pero me da igual Lo que os decía No os voy a leer Porque esto ya lo hemos hecho Lo hago así Un poquito de extra Para poder tener Más cerca la invocación Y lo he dicho Vamos a ponerlo En combate automático Y ya está Que avancen Por su cuenta Mis personajes Que hagan Lo que tengan que hacer Pero bueno Yo quiero conseguir Ya os digo Sos 20 Orbers rápido Porque en la anterior Tanda de invocaciones Conseguir un 5 estrellas Sí Pero duró muy poquito Y no quiero perderme Pues Ninguna de las Tandas de invocaciones Que haya Así que Cuantos más Orbers Pueda conseguir Mejor Supongo que Cuando me acaben Los Los tres Modos de dificultad Del modo historia Pues se habrá acabado Todo ya Para conseguir Orbers Ya tendré que esperar A eventos Y esas cosas Pero bueno Mientras pueda conseguir Héroes poderosos Perfecto Mira pues Ya terminamos Esta parte enseguida A ver si podemos Hacer que no dure 30 minutazos El capítulo Aunque bueno Se lo merece Porque hoy hemos terminado La historia Me he quedado con la duda De quién es el El chico de la interrogación Venga pues Nos queda un Orbe más Que lo vamos a hacer aquí Aunque bueno No me beneficia Nada realmente Porque los personajes Pues ya veis No No suben de experiencia Pero lo que si me ayuda Es a no estar haciendo Tantos movimientos Ni nada de eso Y perder tiempo Pues nada Aquí se van a estar Dos por un lado Y Mark por otro Mark ten cuidado Si te van a matar Por ir solo Teniendo nivel 31 Nada Los magos No me quitan nada Como mucho Algún mago azul Que haya por ahí Que lo estoy viendo Que se acerca De hecho Vale pues Ana Se va a cargar A toda esta gente Que viene Así que pillas Un poquito de protagonismo Que te hace falta Ana Y venga Ya nos queda La mitad Del ejército enemigo Nada Este era obvio Que no se iba a acercar Porque lanza conjuros De hecho este No estaba ahí En los capítulos finales El Leo este El del caballo O sea que Leo y Xander Tienen algo que ver Con la princesa Verónica esta Pues mira Perfecto No, no pites Hombre Si no estoy haciendo nada No explotes No revientes Juego Venga Yo sé que puedes Y no me jodas Ahora que estoy tan cerca A conseguir Los 20 orbes Para la invocación Vale Ahí va Ahí arranca ya de nuevo Venga pues Último 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 enfrentamiento Y ahí está Ahí tenemos ya Por fin Los 20 orbes Y vamos corriendo A hacer esas invocaciones Que tengo ganas De hacer alguna Por fin Bueno pues De momento Vamos a dejar la historia Como es tan difícil Os recuerdo Que aún nos queda Después de la difícil La extrema Y a ver Quiero ver cuál es el nivel máximo Que debería tener Nivel 40 Vale O sea Supongo que 40 Es el nivel máximo Del juego Así que Aún nos queda Un rato largo Vamos a dejarlo Como estaba Y ahora sí Vamos a invocar Bueno al castillo primero Porque habrá recompensas Que conseguir Obviamente Por completar la historia Y a ver ¿Dónde están? Vale Aquí está Pues mira Nos dan 500 500 gemas O lascas O como se llamen Que nunca me acuerdo el nombre Ya has superado todos los retos Puedes intentar superarlos De nuevo Un nivel de dificultad mayor Ea Pues eso es lo que estoy haciendo Vale Tiene que haber alguno más Porque eso brilla Pues se ve que no Vale Pues Por mi parte ya está Bueno Recordaros Vale Ahí viene alguien Recordaros que aquí Que de hecho Ya habéis visto Que he gastado unos cuantos En misiones Podéis venir Y requerir vuestras moneditas Por superar los capítulos Ahí está He completado el capítulo 9 Aquí ya no tengo nada que hacer Cuando me hagan falta Pues Pociones de energía O Auxilios radiantes Vendré aquí Que aún me quedan dos Por Por conseguir O incluso espadas De Sellos de lucha Pero bueno De momento No voy a gastar más Vamos a ver Quien ha venido aquí a visitarme Creo que es de parte de esa Caín Eres tú Kiran Te estaba buscando Traigo saludos De una amistad común Bueno Quizás sea de De la otra persona Que me agregó Aunque me han agregado Unas cuantas Y ahora sí Sí Por fin Momento Momento de invocar a alguien Un 5 estrellas Por favor Sí Vamos a apagar esas 5 Y a ver ¿Qué hay por aquí? Dos rojos Dos verdes Y un incoloro Vale Pues vamos a empezar Con los rojos Que siempre Me han dado suerte Para las 5 estrellas Y vamos allá ¿Quién puede venir por ahí? Parece que no es muy No es algo muy Sorprendente Pero bueno Ahí tenemos a alguien Selena Selena Gomez Tenemos aquí 4 estrellas Soy Selena Mercenaria en or Tengo mucho talento Pero aún más estilo Si cabe Pregunta por ahí Vale Pues tenemos a Selena Vamos a apagar Ya os digo Vamos a hacer todo esto Siguiente Siguiente sello rojo Y ahí está Sale la luz característica Y a ver Mira La pirata esta 3 estrellas Bueno Pues me sirve para mejorarla Soy Olivia Bailarina errante Te aseguro que Aunque no lo parezca Puedo ayudarte Lo sé Me has ayudado bastante Y bueno Ya me olvido De los 5 estrellas rojos Pero aún tenemos aquí Más 5 estrellas Así que Podemos seguir A ver En el verde Si tenemos más suerte Y este no me suena De tenerlo Quiero decir Héroe cenizo Arthur Ya os digo Me gusta mucho Este estilo de dibujo Así con los Bordes más gruesos Y tal Los que me hayáis visto Dibujos Los sabréis O os daréis cuenta Ahora de por qué Hago así Los bordes Soy Arthur de Nord Desfacedor de entuertos Mi mal fario es legendario Pero no tanto como mi heroísmo O sea que Tienen muy mala suerte Da igual Yo creo que Podrás Podrás ayudarme también Venga Vamos a por el segundo Héroe verde Que podremos invocar Y a ver si es un 5 estrellas Pues Cecilia Mira De la que he hablado Antes que me sonaba Soy Cecilia General Maga de Etruria Eres tú quien está a cargo De la estrategia aquí Un placer conocerte Bueno Pues no había suerte Y venga Vamos a por el último A por ese incoloro Y a ver si hay suerte Vale Pues este George 4 estrellas Pues mira No ha estado tan mal No ha estado tan mal Que de las 3 estrellas No hemos bajado Y la mayoría que tenemos Son 4 estrellas Soy George Arquero Acaneo Acaneo De Acaneo Ojo No tengo mucho que ofrecerte Pero estoy a tu servicio Pues nada No hemos tenido suerte Pero ahí está Mirad Mayoría 4 estrellas Y 3 estrellas Pues vamos a dejar aquí el vídeo Que se ha quedado enorme De tiempo Y ya está Si os ha gustado el vídeo Al final de la historia Se merece un like Yo creo Así que Like si os ha gustado Suscribíos para más Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes Venga Dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz Leerte Y ayúdame A alcanzar Esa meta Que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores Mucho más Te doy la bienvenida Y espero Que te lo pases Muy bien Amén